Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Félix Torres tiene opciones de emigrar a Europa, afirma su representante. José Chamorro, representante de varios futbolistas ecuatorianos, entre ellos del seleccionado Félix Torres, indicó este domingo que el defensor del Santos Laguna de México tiene serias opciones de emigrar a Europa la próxima temporada. Bueno, estamos trabajando para que Félix sea transferido en esta temporada que viene a un equipo de Europa. Ahí apuntalamos, señaló el agente del futbolista ante los medios previos al partido de la final de Liga Pro entre Barcelona y Oukas. Torres se vinculó al Santos Laguna en julio de 2019 proveniente del Barcelona y de cristalizarse el traspaso. Sería su primera experiencia en el viejo continente. El defensor ha sido internacional con la selección de Ecuador en 16 ocasiones, marcando en dos oportunidades, uno frente a Paraguay y otro contra Brasil, ambos por eliminatoria, y se prepara para disputar el Mundial de Qatar 2022. Vale resaltar que las destacadas actuaciones del defensa ecuatoriano en Santos Laguna, así como en la tricolor, fueron los principales motivos que hicieron sonar su nombre en el mercado del viejo continente. Por otra parte, ¿qué pasará con Leo Suárez? Seguirá en Santos, se va a la América o termina en la MLS. Pese a que no fue titular, Leo Suárez se convirtió en el cambio más eficiente para Santos. Anotó seis partidos en la fase regular y fue clave en la ofensiva de los laguneros. Sin embargo, si quieren quedarse con él de manera definitiva, deberán pagar 3.5 millones de dólares al América. Los de Torreón no han decidido si pagarán la cláusula para quedarse definitivamente con él. Sus probabilidades lo dejan en el América para la apertura 2023, pero las Águilas podrían tener otros planes. Sin embargo, hay rumores que también lo colocan en la MLS o en la Liga Brasileña. Cabe destacar que antes de llegar a la Liga MX, estuvo en las fuerzas básicas del Villarreal, en la Liga de España. Y antes de ello se formó con Boca Juniors y fue considerado una joven promesa. Luego de que Suárez tuvo un buen nivel con Santos, su carrera internacional podría retomarse. Hay muchas probabilidades para el futuro de Leo Suárez. Podría quedarse en Santos, regresar a la América o incluso cambiar de liga, a la MLS o Brasil. El panorama es muy amplio y su futuro se definirá en los próximos meses. Por último, Ulises Rivas es el nuevo refuerzo de Pumas Unam para enfrentar el clausura 2023 de la Liga MX, llegando así de manera gratuita al equipo de Dani Alves y de Rafa Puente, quien tomará el puesto Andrés Lilini en el cuadro universitario. Mediante las redes sociales, se vio como es que el jugador compasado en Santos Laguna fue presentado con mucho orgullo por la institución felina. El azul y oro se portan con mucho orgullo. El nuevo jugador de Pumas, que estará bajo las órdenes de Rafa Puente, es de nacionalidad mexicana y se desempeña como mediocampista. En su última aventura, fue en el clausura 2022, donde jugó 12 partidos, solo 5 como titular. Algo que seguramente fue el motivo más importante por el cual los laguneros dejaron la salida del jugador de 26 años de edad. El nuevo jugador felino cuenta con una destacada participación en selecciones menores. Fue convocado a la selección mexicana Sub-17, que fue subcampeona de la Copa del Mundo 2013 y que logró el campeonato Sub-17 de la CONCACAF en el mismo año.